Y fijaros, la punta de la tijera termina donde aparecería esa comisura exterior del ojo, ahí, no paso más allá. Y la posición es 45 grados, teniendo referencia a la caña horizontal, stop vertical, pues a la mitad, tumbando, ahí, tumbadito, muy bien. Veis que no me paso, si me paso, se vería un trasquilón. Yo estoy viendo una punta, si yo cojo la tijera a esculpir y voy a la punta y quito la punta, yo lo que voy a hacer es que, en vez del problema de tenerlo aquí, lo tendré un poco más atrás. Si yo cojo este pelo y en vez de meter ahí a la punta, me centro en la punta, me centro donde nace este pelo y voy a hacer navaja, que es raspando desde donde nace, así, poquito a poco. Así, raspando, ¿veis? Poquito a poco. Lagrimales que ya estarían trabajados y el stop, hacemos navaja y lo dejamos con una cara así de bonita, guapa, 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 guapa.